La Secretaría General del Mercado Ricardo Flores Magón, Noemí Alfonso Deciano, comentó que hasta el momento el presidente municipal electo, Fernando Bautista Dávila, no se ha acercado a los locatarios. Probablemente esto se deba a cuestiones de su agenda. Pues hasta el momento ya como presidente electo no se ha acercado en este momento, a lo mejor por las múltiples ocupaciones que él tenga, pero yo creo que el Mercado Flores Magón siempre ha sido punta de lanza. Yo creo que él pronto estará aquí con nosotros porque él hizo compromiso con nosotros. Las veces que nos visitó aquí en el mercado, le presenté el proyecto que tenemos, que el Gordo Sacre dejó votado, él dijo que lo iba a retomar. Y nosotros estamos confiando en que él va a retomar con responsabilidad el pueblo de Tustepec. Que él dijo que venía el rescate de Tustepec. Pues los tustepecanos estamos esperando ese rescate y que venga a rescatar el proyecto del Mercado Ricardo Flores Magón. Vale la pena comentar que el presidente electo ha tenido una serie de reuniones con diversos sectores de la población, entre los que se encuentran los locatarios del Mercado Central, campesinos y productores rurales. Y este miércoles tuvo una reunión con el Sindicato Único Democrático. En la reunión con los locatarios del Mercado Central, Fernando Bautista Dávila se comprometió a retomar y dar seguimiento al proyecto de la edificación del nuevo inmueble, pues el actual tiene afectaciones en su estructura. En ese sentido, Noemí Alfonso Deciano comentó que el proyecto para el mercado Ricardo Flores Magón consiste en su rehabilitación. El proyecto que yo le presenté es del mantenimiento del área grande que tenemos allá, donde los drenajes, el agua y muchos factores ya son obsoletos porque son de 38 años. Entonces yo creo que nosotros de lo que requerimos es de instalaciones bien hechas para poder competir con las grandes empresas que han venido a tenernos rodeados. Pues yo creo que también queremos un mercado nuevo, pero vamos a basarnos a las normativas de prológica y vamos a basarnos a la intención o a la buena intención que tenga el presidente municipal de rescatar los mercados. Los mercados Flores Magón, el Mercado Central, el Mercado Central, el Avante, que sería tan hermoso que ese mercado también se rescatara, porque al rescatar los mercados estás rescatando la cultura de Tucepec. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.